El explorador Caillou y sus amigos estaban en una misión para salvar a Teddy. ¡No escapa! ¡Más rápido! ¡Caillou, no trapa a Rosy! ¡Rosy, rápida! A Leo se le hacía difícil mantener su dinosaurio bajo control. ¿Cómo manejas esta cosa? Parece que ustedes están metidos en un problema. ¿Qué ha pasado? Rosy, la cavernícola se robó a Teddy. Estamos tratando de atraparla y salvar a Teddy. ¡Guau! Eso sí que suena a una aventura. Será mejor que continúen. Sara y Clementina querían atrapar a Rosy la cavernícola para salvar a Teddy, pero sabían que necesitaban un plan. ¡Puedo verla subiendo a la montaña, pasando el claro hacia el norte! ¡Tal vez ahí es donde esté su cueva! ¡Bien hecho, Clem! Dibujemos la isla para ver cuál es la mejor manera de llegar a la cueva. ¡Estamos aquí! Y la cavernícola ha escapado a su cueva al otro lado de la montaña. Para llegar allí, tenemos que pasar la arena movediza y el río. No tenemos que montarnos en los dinosaurios, ¿verdad? Mejor ir a pie y en silencio para atrapar a Rosy. Digo, a la cavernícola. ¡Vamos! Los exploradores llegaron a la arena movediza. Caillou pensó que esto iba a ser complicado, pero Clementina tuvo una idea. ¡Vamos! Luego cruzaron un río que era muy ancho y muy profundo. Sara vio algunas piedras que usaron para cruzar con seguridad. ¡M Automáticos! ¡ YEAH! ¡Miren! ¡Es la cueva! ¡La encontramos! Caillou y sus amigos finalmente habían llegado. Estaban tan cerca de terminar su misión de rescate. Rosy la cavernícola estaba dormida junto a Teddy al lado de la fogata en su cueva. ¡Ahí está! ¡Ahí está Tari! Debemos ir despacio y en silencio para no despertarla. ¡Leo! ¡Leo! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Chicos! ¡Salve a Teddy! ¡Esto va a estar bien! ¡Mira! ¡Chevy! Caillou y sus amigos cabalgaron la jungla intentando regresar a casa a salvo. Sobre la montaña. A través del río. Y a través de la arena movediza. Pero el gilbersaurio Rex no dejaba de perseguirlos. Entonces Leo tuvo una idea. ¡Lo lograste, Leo! El equipo de exploradores había salvado el día y rescataba a Teddy. Era hora de que descansaran antes de su próxima aventura. Caillou y Rosy habían pasado toda la mañana haciendo compras con mami y papi. Y como un regalo, ellos los llevaron a una juguetería para comprarles un juguete a cada uno. ¡Guau! ¡Mira cuántos juguetes, Rosy! ¡Juguetes! Recuerden, solo un juguete, ¿está bien? ¡Mira! ¡Bolas Squishy! Se ven igual que las otras. ¿Qué tienen estas de especial? Son lo máximo. Cuando las aprietas, cambian de color, pero nunca sabes de qué color van a ser. ¡Amarillas! ¡Quiero la amarilla! Caillou notó que Rosy todavía era muy pequeña para alcanzar la bola ella misma. Aquí tienes, Rosy. Dale las gracias, Rosy. ¡Gracias! Bien, ¿están listos? ¡Tres, dos, uno, aprieten! ¡Guau! Tienes razón, Caillou. Sí que cambian de color. ¿Es este el juguete que quieres? Caillou pensó que la pelotita era divertida, pero quería ver otros juguetes antes de tomar una decisión. Tal vez debamos ver otras cosas primero. ¡Puede haber algo mejor por allí! Caillou vio a una niña jugando con algo que él nunca había visto. ¡Hola! ¿Con qué estás jugando? Es un fidget spinner. Lo agarras con estos dos dedos y le das vuelta. Mientras gira, puedes balancearlo en la punta de tu índice. ¡Inténtalo! Caillou tomó el fidget spinner y lo hizo girar entre sus dedos. Él podía escuchar el leve zumbido que hacía. ¡Bien! Ahora trata de balancearlo en un dedo. Creo que necesitas más práctica. No importa, Caillou. Trata de nuevo. ¿Listo? Ahora te voy a soltar. ¡Lo logré, mami! ¡Mira cómo gira! Parece como un avión volando. ¡Excelente, Caillou! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! Es una máquina de hacer espaguetis. Escogemos un color para los espaguetis. Pensé que los espaguetis eran color crema. Estos son especiales. Pueden ser del color que queramos. Caillou nunca había escuchado hablar de espaguetis de colores. ¡Guau! ¿Hasta azul? ¡Claro! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias, Rosie! ¿Qué tal espaguetis multicolor para la cena? Caillou observaba mientras Papi metía la masa azul y amarilla en la máquina de espagueti. ¿Está lista? Solo presiona esa palanca. ¡Guau! ¡De verdad que hace espaguetis! ¡Se ve delicioso! Lo siento, Caillou. No es de verdad. Estos son solo para jugar. ¿Y para qué sirve si no te los puedes comer? ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Guau! 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 Hola, soy Caillou. ¡Traté de agarrar ese camión, pero iba muy rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Casi lo atrapas! Yo casi choqué tratando de esquivarte. ¿Tú lo estabas manejando? ¿Me puedes enseñar? Para que avance, aprieta este botón de aquí. Y lo enciendes con estos botones de acá. ¡Excelente! Pero con cuidado. Si vas muy rápido, podrías chocar. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Casi lo logras! ¡Puedo ayudarte! Aquí estás, Caillou. No debes alejarte así. No sabíamos dónde estabas. Perdón. Estaba aprendiendo a manejar, pero choqué. Bueno, por lo menos estás ayudando a recoger, ¿sí? Caillou podía escuchar algo moviéndose dentro de los huevos. ¡Hey! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué es? Es una sorpresa. Cada huevo tiene un juguete distinto. A veces, hasta hay dulces y pegatinas adentro. Caillou pensó que los huevos sorpresa eran increíbles. ¡Mami! ¡Quiero un huevo sorpresa! ¡Buena idea! Creo que Rosy también se decidió. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué sorpresa trajo, Caillou? Algunos dulces de colores, unas pegatinas y ¡un camión! ¡Increíble! Caillou estaba muy contento con su huevo sorpresa. Ahora podía manejar en su casa. Caillou estaba muy preocupado porque había perdido su carro de juguete favorito. Lo buscó debajo del sofá, sobre la mesita y hasta detrás de la tele. ¿Qué estás buscando, Caillou? Estoy buscando mi carrito, pero no puedo encontrarlo. ¡Hey! ¡Encontraste nuestra cámara! ¡Oh, no! ¿Yo la rompí? No, Caillou. Se supone que haga eso. ¡Está oscuro! ¡Observa! Caillou vio cómo cambiaba la foto. No era oscura, después de todo. Era una foto suya. ¡Guau! ¡Mágico! ¿Podemos sacar más fotos, mami? Por supuesto, Caillou. ¿Qué tal si tomas fotos de cosas de colores diferentes? ¡Buena idea! Vamos a empezar con algo rojo. Caillou miró a su alrededor y vio su camión de bomberos rojo sobre la alfombra. ¡Allí! ¡Mi camión es rojo! ¡Súper! Puedes mirar a través de ese hoyito para ver cómo se verá tu foto. Caillou podía ver su camión rojo a través del ojo de la cámara. ¡Lo logré, mami! ¡Mira! ¡Es mi camión rojo! ¡Buen trabajo, Caillou! ¿Qué tal si ahora buscas algo verde? ¡Verde! ¡Hay muchas cosas verdes en el jardín! En el jardín, Caillou pudo ver muchas cosas verdes. ¡Mira, Caillou! ¿Por qué no le tomas una foto a este saltamontes? Caillou trató de tomarle una foto al saltamontes, pero se alejó de un salto cuando Caillou se acercó. ¡Hey! ¡Regresa! ¡Tienes que ir más despacio, Caillou! ¡El saltamontes no se va a quedar quieto! ¡Le tomé la foto, mami! ¡Me acerqué con cuidado y en silencio! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mira todas sus patitas! ¡Bien hecho otra vez, Caillou! ¿Crees que ahora puedes encontrar algo azul y retratarlo? ¡Algo azul! ¡Oh, ya sé! ¡El vestido de Rosie! ¿Puedo tomarle una foto a Rosie? Caillou encontró a Rosie en la sala con papi. ¡Ella estaba jugando con su carro de juguete! ¡Hey, Rosie! ¡Encontraste mi carrito! ¡Brum, brum! ¡Sonríe, Rosie! ¡Te voy a tomar una foto! ¡Mira, Rosie! ¡Magia! ¡Otra vez! ¿Esa es nuestra vieja cámara? ¡Sí! ¡Mami y yo hemos estado tomando fotos de colores! ¡Qué divertido! ¿Qué tal si nos tomamos una foto sentados en el sofá? ¿Pero quién va a tomar la foto? ¡Es automática! Pongamos la cámara en la mesa y en unos segundos ella tomará la foto. ¡Aquí! ¡Déjame mostrarte! ¡Bien! ¡Todos al sofá! ¡Vamos! ¡Todos digan chis! ¡Chis! A Caillou le encantó tomar fotos con la cámara. Pero verlas aparecer mágicamente era su parte favorita. Hoy, Caillou iba de vacaciones. Estaba muy contento. Él nunca antes se había montado en un avión. ¡El avión es tan grande, mami! ¡Más grande de los que vuelan por el cielo! Se ve más grande porque estás cerca de él, Caillou. Ven, busquemos nuestros asientos. ¡Bienvenidos! Espero que disfruten su viaje. ¿Cómo te llamas? Soy Caillou. Y esta es mi hermana, Rosie. Nunca habíamos estado en un avión. ¡Avión! ¡Avión! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Mucho gusto conocerlos, Caillou y Rosie. Déjenme mostrarles sus asientos. Aquí están. ¿Me puedo sentar en la ventana? Por supuesto, Caillou. Tú también te puedes sentar junto a la ventana, Rosie. Pongamos el cinturón de seguridad para el despegue. Avísenme si necesitan algo. Caillou trató de ponerse su cinturón, pero era algo complicado. ¿Necesitas ayuda con el cinturón, Caillou? No, yo puedo. Bueno, tal vez sí. ¡Hola a todos! Les habla la capitana. ¿Estamos listos para despegar? Relájense y disfruten del vuelo. Mira, estamos volando. Caillou vio cómo el suelo se alejaba cada vez más. Pronto, pudo ver toda la ciudad debajo de él. Mira todas las casas. Son tan pequeñas. ¿Puede ver la nuestra, Caillou? Caillou quería ver mejor a través de la ventana, pero su cinturón no se lo permitía. Lo siento, Caillou, pero debes dejar el cinturón hasta que la capitana apague esta luz. ¿Dónde está la capitana? La capitana está en la cabina volando el avión. Quisiera ser capitán y poder volar el avión. Déjame ver qué puedo hacer, Caillou. Caillou volvió a mirar por la ventana, pero la ciudad había desaparecido. Todo se veía gris. ¡Hey! ¿A dónde se fue la ciudad? Estamos atravesando nubes, Caillou. Caillou estaba impresionado. En el aeropuerto estaba nublado, pero ahora estaba soleado. ¡Guau! ¡Está soleado! Siempre está soleado sobre las nubes. Las nubes parecen montañas, mami. Es cierto, Caillou. Mira, Caillou. La capitana dice que es seguro desabrocharse los cinturones. ¡Hola, Caillou! ¿Tienes hambre? ¿Podemos comer en el cielo? ¡Claro que sí! Aquí tienes, Caillou. ¡Guau! ¡También tengo mi propia mesita! ¡Me encanta volar! ¡Hola a todos otra vez! Ya pronto vamos a aterrizar. Espero que disfruten mucho de sus vacaciones. Caillou vio que la capitana había encendido la luz del cinturón. ¡Mira, mami! ¡Lo hice yo solo! ¡Muy bien, Caillou! ¡Puedo ver nuestra ciudad! ¡Esa es una ciudad diferente, Caillou! ¡Estamos volando sobre otro país! ¡Hola! Ustedes deben ser Caillou y Rosy. ¿Les gustó su primer vuelo? ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Uuuh! ¡Avión! Alguien me dijo que tú querías volar el avión. ¿Puedo? Sin duda, cuando seas mayor. Pero ahora, me gustaría ser los pilotos honorarios. ¡Gracias! ¡Disfruten sus vacaciones! Caillou estaba muy contento por sus vacaciones, pero ya quería volverse a montar en el avión otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!